Bueno, Supe también tuvo novedades ayer con respecto a la conciliación que está pidiendo la jueza. Sí, ayer tuvimos una audiencia de conciliación. Lamentablemente no llegamos a un acuerdo. La jueza, para referirme un poco a lo acontecido anteriormente, la jueza suspendió el acto eleccionario del día primero de noviembre, desde la Junta Electoral el 23 de agosto en adelante. Bueno, la postura de los trabajadores es que las elecciones se vuelvan a hacer, que hayan elecciones para que haya un sindicato reconocido legalmente, con ciertas garantías de que pueda votar todo el trabajador que esté regido bajo el convenio del Supe, que las elecciones se realicen en cada lugar de trabajo, que no hayan urnas itinerantes, que las mismas cuenten con vedores, que se garantice la custodia de los votos y de las urnas, que se, en síntesis, que se proteja todo lo que hace la ley 23.551, que se debe garantizar la participación de los afiliados, que no debe haber discriminación ideológica en los sindicatos. Bueno, todas esas cosas es la garantía que nosotros estamos solicitando. Y la otra solicitud que le queremos hacer a las juezas es que las elecciones se planteen para la última semana de diciembre, 26 y 27 de diciembre, dado el conflicto que estamos viviendo en el ámbito del petróleo con los despidos. Porque hoy nuestros compañeros de trabajo no tienen representación sindical. Algunos compañeros han sido agredidos por esta situación que se... Porro, ¿estaba también presente? Sí, sí, estaba. Era una audiencia de conciliación en la que debían ir las dos partes. Era una orden de la jueza de que las dos partes debíamos asistir. Ellos tienen para pensar hasta el lunes si quieren ir a elecciones o no, sino la jueza va a dictaminar, la justicia va a dictaminar en última instancia. Nosotros queremos que hayan elecciones con las garantías del caso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias.